Hola, ¿cómo van? En este video les voy a mostrar algunos libros que he comprado, que los he visto y tenía que comprarlos, o que he encontrado también en librerías o en tienda de segunda, a muy buen precio. El primer libro que les quiero mostrar se llama Zoom. Este libro lo encontré en una librería que tiene una sección de libros usados. Muchas de las librerías acá en el sur de California tienen como una sección de libros usados y son súper económicos. Cuando encontré este libro lo tenía que comprar porque cuando estudié en Chile una profesora nos los mostró y es increíble. Además que es súper diferente como a todos los libros que he visto. Está un poquito como, no sé, desubicado, roto. Y todo se trata, obviamente, ¿cómo se llama? Zoom. Se trata pues de que vamos a hacer zoom con la cámara y eso me parece increíble. Entonces es como si tuvieras una cámara todo el tiempo y va a hacer zoom todo el tiempo. Y algo que me gustó de este libro es como la simpleza del concepto, ¿no? Como algo tan simple como solo mover la cámara y hacer zoom hace una historia y también se vuelve un ícono. Entonces a veces nos quedamos muy como, ¿qué historia contar? Y pueden ser incluso hasta simples conceptos como mover la cámara en un libro. Entonces es muy simple, pero pues me encanta como la idea porque puede ser eterno. Les voy a mostrar un poquito como más a detalle. Pero bueno, me encanta que termine acá. Entonces sí, este es súper económico, 50 centavos, literalmente. Este también creo que lo encontré a muy buen precio. Este, acá hay como una tienda que se llama Book Off y lo encontré a 5 dólares. Este lo escogí porque amo a esta ilustradora y se trata pues como de el viaje de las mariposas. Y me gusta mucho también porque la admiro un montón en la técnica en la que ilustra, que utiliza mucho el gouache, las crayolas y los colores. Sé que también hace un poquito como de edición digital, pero pues me encantó. Acá les voy a mostrar un poquito como de los, pues como más cerca para que puedan ver. Y se trata todo el libro como de la migración y como pasan pues las mariposas a diferentes países. Entonces me parece igual precioso. Si pueden ver el trabajo de ella, es súper, súper chévere. Ilustra también ahorita, está haciendo unos libros como muy originales. Entonces me gusta mucho como su mundo de imaginación. Este siguiente estoy más que segura que lo encontré también usado y cuando lo vi yo no lo podía creer que estaba en una tienda de libros usados porque es, pues ella es como de mis ilustradoras favoritas, que se llama Isabella Arzernopt. Este libro se llama Jane and the Fox and Me. Y me encanta porque es una novela gráfica. Pueden ver como que es bien, bien gruesito. Y todo el libro es en casi que blanco y negro, pero también utiliza algunos tonos beige. Y tiene algunas partes a color, que es como también el mundo de ella en su cabeza. Entonces me encanta como ese cambio de color. Porque como que guía al lector también como a lo que está pasando. Y casi que todo el libro muestra un poco como de la vida de este adolescente. Como su relación con su mamá, como su relación con su cuerpo, con sus amigas. Me encantan obviamente las ilustraciones de Isabel. Como cuida mucho el detalle y las texturas. Creo que ella es campeona de las texturas. Y que muchas las hace con colores, con borrador, de hecho. Entonces pues creo que tiene una mano prodigiosa. Les voy a mostrar aquí unos close-ups del libro. Para que vean su trabajo más a detalle. No, este libro es súper, súper especial. Ella tiene otro libro también muy parecido. Que en español se llama Luis entre fantasmas. Y también es una novela gráfica. De hecho es por la misma escritora, Fanny Breit. Si lo pueden conseguir también. Es súper chévere. Y se trata como también de problemas entre adolescentes. Este es un poquito más heavy. Es entre alcoholismo. El de Luis entre fantasmas. Pero pues si lo pueden conseguir. Sería genial. Es muy, muy recomendado. Este me encanta. Porque es ilustrado por un ilustrador colombiano. Que se llama Leo Espinosa. Y por eso lo escogí. Obviamente sus ilustraciones son increíbles. Él trabaja con ilustración digital. Y este libro además es súper, como recomendado. Creo que está increíble. No sé, como en todas las librerías de Estados Unidos. Acá pues podemos ver que igual hasta gana un premio. Y me encanta cómo ilustra Leo Espinosa. Porque nunca deja como de perder la esencia latina. Y siempre como que incorpora una que otra cosita, ¿no? Como latina. Este libro es súper, súper bonito. Me encanta lo colorido que es. Y cómo es tan dinámico. Como que hay muchos detalles en las páginas. Hay muchos detalles para ver. Y creo que la composición y los colores son como clave. Y ya está. Perobung. Oślę. Oślę. Yo sí. Este si no estoy mal También lo encontré en una tienda usada Y acá le quité el sticker No me acuerdo cuánto me costó Este Es un Se llaman acá en Estados Unidos Scenes Que son como unos Pequeños trabajos que hacen las personas Podemos ver como Qué tan delgado es Y lo encontré en la feria De Cints de Los Ángeles Me pareció Muy bonito como jugó Con las texturas Que apenas se llama Journey into the unknown Y la ilustradora Es Randy Drutz Creería que así se pronuncia Y es Súper bonito porque es muy simple La idea Trabaja ella acá con poemas Y al costado Pues ilustra Pero los poemas son súper bonitos Escribe muy bien Y pues creo que hay mucha riqueza En lo que hace Este libro lo compré más Por las texturas Y por la simple idea que es Como a veces escribir poemas Y también poder hacer Una autopublicación Me pareció como muy acertado Y pues Me gusta también tener libros así Porque me ayudan a A veces a pensar Que puede ser más sencillo Encontrar ideas Entonces ahí les dejo Acá está al final Su página Si a alguno le interesa Seguirla Conocer más su trabajo Aquí está Este otro libro Sí lo compré nuevo De hecho ¿Cómo se llama eso? Lo compré como Antes de que saliera Y amo Los libros de Felicitas Sala Que es una ilustradora Italiana Y ese es su primer libro Que ella Escribe Y pues que ilustra Ella obviamente Ha ilustrado muchos libros De muchas personas Que han escrito Pero esto es pues Como su primera obra Y pues lo tenía que tener Y me encanta también Como la simpleza De su idea O sea Aparte como De que las ilustraciones Son geniales Es una idea Muy muy fácil Se llama If you run Out of the words Out of words Y literalmente El libro comienza Con la niña Y su papá Y como ella Con su curiosidad Solo le pregunta A su papá ¿Qué pasa Si me quedo sin palabras? O si te quedas sin palabras Creo que es Sí ¿Qué pasaría papá Si tú te quedas sin palabras? Y es como Todo el viaje del papá Descubriendo Y ella vuelve Y pregunta ¿Pero hoy qué pasa Si pasa esto? Y no sé qué Entonces me encanta Porque Podemos sacar también ideas Como de lo cotidiano ¿No? De preguntas Y poder desarrollar La idea De un libro completo Solo a partir de preguntas Si vemos a ella Está preguntando Y el papá Sigue como Y claro Está preguntando Y la página Está en blanco Para hacer referencia Que volvemos a la realidad Y acá sigue En páginas ya completas El mundo de papá Y el mundo Pues de la imaginación ¿No? Y acá vuelve Otra vez al cuarto ¿Y qué pasa? Y si No sé Y si se rompe el cohete Y sigue Y sigue la historia Me parece súper bonito Les voy a mostrar Un poquito más Close ups De las ilustraciones Para que lo podamos ver Si lo pueden conseguir En verdad Es un libro Increíble Y obviamente Como apoyar El trabajo De Felicita También como autora Me parece Como muy especial Entonces Si lo pueden conseguir Genial Este Lo conseguí También Súper barato En la primera librería La que fui Que les mostré El libro Zoom Estaba literalmente Como dos O cinco dólares Y este Pues es un libro Que Deben de tener En su biblioteca En su colección De libros Es el Must Y es de Se llama The Arrival Por Por Chantan Este libro Lo vi Por primera vez En clase Ah De hecho Acá está Creo que el precio Cuatro dólares En clase No solo Cuando estudié En Chile Sino también En Bogotá En Casa Tinta Lo vi Por primera vez Y a los profes Les encanta Hay mucho Que sacar De este libro Y se podría hacer Solo un video De este libro Este libro Más o menos Trata como La migración Entonces ya De por sí El tema Pues hace Click Con muchas personas Y el detalle De él Es Obviamente Como Increíble Como Se nota Que todo Lo hace Con técnicas Manuales Y El trabajo De las viñetas Es también Como Clave En este libro Como Hay una Storyline A través De las viñetas Cómo Jugamos Con los miedos Con criaturas Esta página Está Increíble Y Todo El libro Es del viaje De esta familia A un nuevo lugar Acá vemos Que van en bote Y cómo Llegan A este nuevo lugar Que todo Parece Nuevo Raro Que tienen Que reaprender Cosas Entonces Pues realmente Este es Un librazo Que tienen Que tener Y que Quería Que Pues se encuentran Algún libro De él Aunque no sea Este Comprenlo Porque Las narrativas Como piensa Como Desarrolla Sus ideas Son como Únicas E increíbles Que tal Esta página Increíble Que les voy a mostrar Un poquito Los close ups De este libro Que son Súper 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 Chéveres Las viñetas Son Increíbles Si lo pueden Conseguir Este Otro libro Lo conseguí También De segunda Y también Es por Felicitas Sala O pues Ella lo Ilustra Y se trata De hecho Este libro Es no ficción Pero Yo creo Que un poquito Ficción Y retrata La historia De un señor En Estados Unidos Que creó Como una receta De papas Y es muy famoso Al final Se los voy a mostrar La foto Que sale Y el libro Se llama Mr. Crumb's Potato Y esta palabra No la hace pronunciar Muy bien Se trata De como Él creó La receta Y como Las personas Pues les encantaba Ir a su restaurante Me encantan Los detalles Que ella hace De la cocina De los alimentos De hecho En su página web Pueden ver Tiene como Una sección Solo De comida Ha hecho Muchas Ilustraciones Y encargos Para revistas De comida Entonces Se los recomiendo Porque Pues creo Que ella es Una aficionada De ilustrar comida Y creo Que incluso Hice un libro Un libro infantil De un hotel O un edificio No estoy segura Donde en cada piso Hacían una receta Diferente Entonces Ella Es apasionada Por la comida Ilustrar comida Acá podemos ver Un poquito De la historia Al final Pues como Reúnen A todos Y muestra Pues la persona Real Que a mí Me encantan Estos libros Cuando nos muestran Como al final Que esta persona Existió Pareciera Como una película Y el último libro Que encontré Acá podemos ver El precio Es de 9 dólares 50 También en Bookoff Si pueden ir Es una cadena De hecho De libros usados Pueden ir Incluso vender Sus libros usados Y Donde vivimos ahorita Hay una tienda Súper grande Entonces Nos encanta ir Pero a veces Es un peligro ir Porque Pues La colección Es demasiado Grande Este libro Me encanta También es de Isabella Arsenault Y escrito Por Kristen Hall Se llama The Honey Bee Y cuenta La historia De Cómo las abejas Hacen miel Pero Desde una perspectiva Súper bonita Porque ella Recrea El mundo De las abejas De la colonia Pues Para mí Increíble Les voy a mostrar Un poquito Acá De los Close-ups Pero podemos Ver Un poquito Como de los detalles Me encanta También Como está escrito Muy divertido Como utiliza Casi que Las expresiones De esta forma Y el sonido De las abejas Casi que Se puede Como Puede ser Un poco Como tangible Al ir leyendo Un poquito Más Como de Los detalles Esta página De mis páginas Favoritas Porque recrea Muy Muy bien El mundo De las abejas Es Súper Súper Bonito Y me encanta También El uso De colores Muy monocromático Pero muy acertado Ella siempre Casi que Siempre Trabaja Con una paleta Muy restringida De colores Y pues El ganado Bueno Otro libro Que les quiero Demostrar Este lo compré Nuevo Lo vi En algunas Lo vi que Algunas personas Lo tenían En Instagram Y obviamente Ganó La medalla De Caldecott Que es Pues una medalla Muy importante Para el mundo De la ilustración Y pues Lo tenía que comprar Lo compré Nuevo Y la verdad Es una historia Súper Súper bonita Muy sencilla También Pero me encanta El mundo De las viñetas De esta ilustradora Dox Salati Me encanta Como las viñetas Muy Me recuerda Libros antiguos O como se Ilustraban antes Pero lo hizo Muy bien Me gusta mucho Su línea Pareciera No la tengo Tan segura Pero pareciera Como también Crayón Con algo De digital Entonces No estoy tan segura Si es algo Que ya hace A propósito Digitalmente O también Usa El crayón Como técnica manual Entonces Entonces la historia Es de un día Muy caluroso Y como ellos dos La señora Y el perrito Se van Un día A pasar la playa Un día de playa Viven en la ciudad Y obviamente El contraste Es muy especial Acá podemos ver Algo Que pasó En las viñetas Y es que las viñetas Ya no tienen Este marco negro ¿No? Si no ahora Las viñetas Son abiertas Y podemos ver Como esa libertad También De la textura Acá se usaban Líneas más gruesas ¿No? Como La textura Del piso Y acá Son texturas Más de pincel Entonces Acá podemos ver Que intencionalmente Fue algo Que ya hizo Incluso Llegar Como a la página Completa Donde ya No hay márgenes Como de pronto Aquí Sino que ya Se juega Como a lo ancho De la página Me encanta Cuando las personas Usan viñetas Horizontales Me parece Como súper Disruptivo Me gusta Muchísimo Es súper Como Necesario Este libro Creo yo Y ya Al final Llegan otra vez A la ciudad Y creo que Literalmente Es como Esa es la historia Pero está Muy bien contada Creo que Se conecta También mucho Con las emociones Y pues Con las personas Que viven También en estaciones Como muy acertada La experiencia Y me encanta Mucho Esta última página Que es Como la experiencia Del perrito Como su sueño Y lo que le gustó De ese día O lo que soñó ¿Qué tal Estas guardas Súper Súper Bonitas Bueno El siguiente libro Que les quiero mostrar Es este Este no es un libro Infantil Pero Está ilustrado Es un libro De Capítulos Está ilustrado Por Luisa Rivera Que es una chilena Y me encantó Porque pues Está escrito Por Gabriel García Márquez Que es un escritor Colombiano Este libro Se llama El coronel No tiene quien Le escriba Este lo compré Nuevo Pero me encanta Luisa Rivera Me encanta Gabriel García Márquez Entonces De hecho Ella está haciendo O ya ha hecho Casi que todos Sus libros Ilustrados Está 100 años De soledad Y el amor En los tiempos Del cólera Entonces Ella la han Como contratado Para hacer Como casi Que todos Sus libros Ahorita Y son Una belleza Entonces Si lo pueden Conseguir Creo que Está muy Muy bien Contado Ella acá Utiliza Técnicas Manuales Que Si no estoy Mal Utiliza Una base De acuarela Luego Crayones Y también Colores Este libro Me encantó Y Lo había leído Cuando estaba En el colegio Lo encontré Ahorita Lo leí Otra vez Y Obviamente Las ilustraciones Le dan Un dinamismo Y una riqueza Impresionante Porque también Hace Pues Viñetas No sé Me encanta Este Tipo De detalles Luisa Es de mis Ilustradoras Favoritas En esta Ilustración Entonces Encuentran Algún libro De Luisa De Gabriel García Márquez Que está En su Nueva colección Ilustrados Por ella Comprenlo Vale la pena De hecho El amor En los tiempos De cólera Podría decir Que es De mis Libros Favoritos O está En mi Top 5 Listo O sea Acá les muestro Todos los libros Los últimos Que he comprado Si les gustó Este video Compartan Espero que puedan Conseguir Este libro Estos libros Y muchos más Acuérdense Que no solo Lo pueden conseguir En tiendas Como libros nuevos Si no Sino de pronto En sus ciudades Pueden encontrar Libros usados Tiendas de libros usados Y que para nosotros Los ilustradores O personas creativas Escriptores Cuando vemos Estas joyas Son como Dios mío Porque la gente Los dejó Los regaló Los donó Y pues para nosotros Es como Lo tengo que tener Y es un regalo Y es No sé Me parece como Muy especial Encontrar también Libros usados Y darles una segunda vida Por nuestro amor Nuestro amor A los libros Bueno Brazos Bye Bueno Estos fueron Todos los libros Que vimos hoy Espero les haya gustado El video Obviamente Compártanlo Anímense A comprar Libros usados Vale la pena A darles Una segunda vida Y muchas gracias Gracias